¿Qué locura es esta? ¡Locura! ¡Tota! ¿Qué es esto, mi tío? ¡Sólo quedan dos! ¡Sólo quedan dos! ¡El pueblo lleno de armarios! ¿Pero si esta flota? ¿Dónde está Chuck Norris? ¡Se tiran abajo ahí! ¡A la mierda! ¡Soy un armario! ¡Soy un resistente! ¡Esto es Catalina, señoras y señores! ¡Hola, amigos de todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Ultimate Epic Battle Simulator Con la nueva actualización Salió hace ya unos cuantos días Pero todavía no la he probado En la que han metido una cosa De las que yo digo, molaría que metieran Eso lo digo mucho en mis vídeos Y esta la han metido ¿Y qué es? Que en modo primera persona te pone a cuantos has matado De forma que tienes un contador con las muertes Lo cual hace que ya tenga bastante más interés Entonces, bueno Fijaos que aquí mi objetivo va a ser conseguir matar A este troll gigante Que está aquí en plan defendiendo la posición Este no se va a mover Defendido por un montón de orcos Que también estarán aquí de estáticos Esperando a que llegue yo aquí por las escaleras Pero luego por fuera también están ayudando a defenderle Están aquí unos cuantos Esto que son orcos Un montón de... 250 orcos he metido También he metido 250 espartanos Que van a hacer aquí... No sé, no sé si serán tan heroicos Ah, no, estos son unos... Estos son papá noeles Vale, los he visto rojos y he pensado que eran los espartanos No Estos son papá noeles Creía que había metido espartanos Pero no, se ve que al final me... No, al final me he metido espartanos Pero bueno, aquí hay 250 orcos Aquí hay... Creo que he metido 2.000... 2.000... O 1.000 caballeros No sé cuántos he metido Ahora luego ya lo miraré Caballeros aquí preparados para defender al troll Y además también tienen de defensa La primera línea de defensa son aquí un montón de rexes ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a hacer... No me veo ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! Y diréis, esta mierda no Esta mierda no es una mierda Es Catalina Los que hayáis visto mis vídeos anteriores El último y típico de The Simulator Ya sabréis que Catalina es muy poderosa Por cierto, mira cómo mueve la patita Cómo la levanta ahí ¡Oh yeah! Está bailando Está en plan de... Sí Venid a por mí que yo estoy aquí bailando Solo molería que llevara auriculares ahí Está como bailando, ¿no? Que llevara auriculares O sea, escuchando heavy metal Así que vamos a empezar la batalla La controlo Fijaos la vida que le he puesto Esto es una gallera modificada por mí ¡Aaah! ¡Y esto es Catalina, señoras y señores! He matado a Terex He matado a Terex He matado a Terex ¿Cuántos? ¿Dónde me ponen los que he matado? ¡Ah! Me lo pone He matado a 17 ¡Hostia! Espérate, espérate Que los Terexes tienen mucha vida Los Terexes tienen mucha vida Los Terexes tienen mucha vida Bueno, yo obviamente no voy a morir Espera, espera, espera ¡Aaah! ¡Eh! Mira cómo corre el rex Lo tengo justo arriba ¿Qué dices? ¡Aaah! Vale, ahí arriba a la derecha Por el marcador Mataba 64, 68, 71 Y es que ni los veo ya Es que ni los veo Lo que tiene el Terex Es que mata Si te pasa por encima Como que te arrolla, ¿no? Entonces te chafa Y te quita daño La gallina obviamente no lo tiene Pero molaría que tú pudieras elegir A la hora de crear un personaje custom Como es la gallina esta Molaría poder elegir Bueno, pues que arrolle Entonces con la gallina Se supone que vas arroiéndolos Y pisándolos Eso sería brutal Mira, esto es como Jurassic Park ¡Me persiguen! Vale, en cuanto a vida me han quitado De hecho me han quitado Hostia, me han quitado un montón de vida Me han quitado 200.000 de vida Mira los caballeros Ahí ¡Aaah! No veo nada No veo nada No veo nada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Masacre total! Player kills Vale, vale 500 Se mata hoy a 500 y pico Mira, mira ¡Aaah! Vale, va Voy a despejar un poco aquí el camino Madre mía O sea, no veo nada Lo siento mucho si no veis nada Pero yo tampoco veo nada Voy a dejar que la maneje la máquina Y así la veo Ahora Ah, digo ¿Ha salido un caballero volando por los aires? No, vale Son bolas que sobran Y salen volando por los aires Ahora los que está matando No me los está contando Ahí arriba a la derecha pone 830 Porque si no lo manejo yo No cuenta Pero fijaos que aquí también llegan los orcos ¿Y quién llega? Mira, y por allí llegan los ¡Ah! Sí que habían espartanos No sé dónde estaban Pero sí que había espartanos Espartanos y Papá Noel A ver, un momento Vamos a ver dónde está la Va, es que ya ni la veo ¿Dónde está la gallina? ¡Aquí estás! ¡Corre! A ver, mira, mira, mira Vamos a por los espartanos ¡Guau! Todavía quedan rexes ¿En serio? Todavía quedan rexes Mira ¡Ah! No lo veo No lo veo ¡Ah! Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Y vamos a arramblar con todos estos ¡Masaquere total! Luego molaría esto, claro Esto molaría, ya lo dije En modo multijugador Imaginaos que yo llevo a un soldado De la segunda guerra mundial De los que ya están, ¿no? Estos tienen ametralladora Y me marcan los kills y tal Y entonces Mi compañero, por ejemplo Jugando a un cooperativo Trata también en marcar los kills A ver cuál de los dos Es el que más mata Y luego ya, pues Me molaría que metieran ya Diferentes tipos ¡Ah! ¡No os acerquéis, rexes! ¡No os acerquéis! Podría que metieran más tipos de Más tipos de armas, ¿no? De rifles, francotiradores, lanzallamas Pero obviamente esto no se va a convertir En un Call of Duty Pero No sé Puestos a pedir Molaría que le metieran O si lo abren Si lo abren para mods Sí que se Mira, vienen todos en fila por mí ¡Va, va, va, va! Vienen todos en fila Si lo abren a la comunidad de modders Se podrían hacer un montón de mods Y seguro que la gente Haría un montón de armas De ametralladoras Pistolas Cuchillos Espadas ¡Hachas! ¡Vikingos con hachas! No hay vikingos en este juego Por cierto O sea, un juego de batallas En el que no hay vikingos ¿En serio? Acabo de caer No hay vikingos ¡Gran fallo de este juego! ¡Madre mía! Vale, bueno Todavía quedan Mira, el Rexis Ya no queda ni uno ¡Va, va, 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 va! De estos de aquí Ya están todos cayendo Ya no va Ya no quedan Vale, ya solo quedan Los del castillo prácticamente ¿Cuántos he matado? ¡Tres mil y pico jugadores ¡He matado! Esto molaría Con el Rambo que tengo Que es un Un personaje Que es el El de la segunda guerra mundial Con la ametralladora Pero que dispara Un montón de veces Más rápido de lo normal Y lo malo es que No puede disparar mientras Ah Sí que puede disparar Mientras se mueve Ah, pues no sé por qué O sea, no sé por qué Estaba convencidísimo Estaba convencidísimo De que no se podía Sí que se puede disparar Mientras Mientras te mueves ¡Ha hecho! Ah, vale Y ahora aunque dispare No lanza ninguna bola Lanza bolas de catapulta Por cierto Ya lo habréis notado Pero si no apuntas Directamente a un enemigo No lanza ninguna Ningún proyectil Así que bueno Vamos a acercarnos Que bueno Para empezar El primer bug Que encuentro A esta actualización Es que arriba Me pone que he matado A 3478 En cambio pone Que el team 1 Es decir yo Ha matado a 1393 Lo cual no sé Por qué hay Diferencia Entre esos dos números Vale, ahora por aquí Ya debería tener a la vista Unos cuantos enanos Porque aquí he puesto Que defiendan Creo que son milenarios Que por cierto Están quietos He puesto que no se muevan O sea que puedo estar aquí Ah no Estos que son Son orcos Masacre de total Por cierto La bola esta Vale, la bola esta Se ve que tiene un rango De daño de área Porque creo que no disparaba Todos y cada uno De ellos Ni de coña Pero que Ah, me pone el daño 3000 de daño 2000 de daño Vale, eso es el daño Que le he puesto Que hacen las bodas De catapulta O sea A la catalina Le he puesto que haga De daño 2000 No, no hay rival Y hasta me he cargado A todos Lo ves por aquí He matado a 1532 En cambio Yo solo he matado A 4087 Por cierto Aquí con la luz Para que sea la gallina Es Goku Se está transformando En super guerrer En super gallina Super catalina Ahora le sale Se le pone la cresta Rubia Y Y ahora aquí tenemos Esta batalla De 5000 romanos Contra 5000 Que eran 5000 soldados Y luego Aparte Yo Llegaré por aquí En plan Ya cuando ya la batalla Ya haya comenzado Mira me veo allí Y remataré A los que queden Yo soy un Rambo de estos Un soldado De los Estados Unidos Que me lo he modificado Para que dispare Desde mucho más lejos Que haga mucho más daño Dispare mucho más rápido Y se mueva mucho más rápido O sea que De hecho ¿Cómo lo he llamado? Ah no Lo he llamado Epic Soldier Es el soldado épico Así que Empezamos Me cojo a este Vamos por aquí Y por cierto Saludos a Daniel Rodríguez Y por qué saludo a Daniel Hostia Que masacre Mira Han matado a 700 Saludos a Daniel Rodríguez ¿Por qué? Pues porque Se me ha ocurrido Que cada Una, dos o tres veces Por cada vídeo Pues saludaré A un A un Suscriptor Que haya comentado En el vídeo anterior De este juego En plan Aleatorio Y uno que he visto Que me ha gustado Lo que ha comentado Es Daniel Rodríguez Así que saludos A Daniel Rodríguez Y madre mía Los romanos No tienen nada que hacer Es que Claro No he caído Que unos disparan Con la ametralladora Y los otros Mira Y se viene a poner En plan De Prefirio ir a por ti Que los otros Me matan Yo también Tiene Mira, mira, mira Vamos a ver ahora Mil de daño Vale Ah, por cierto Fijaos Este por cierto No se puede Mover mientras dispara Ostras Mira todo lo que viene Hacia mi chaval Hay muchos Soldados Por ejemplo La gallera catalina Si que podía disparar Mientras Mientras se movía Pero este no Este si me muevo Si me muevo Ya no dispara Así que Vamos a Dejarlo ahí El solo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh Cuanto de vida le queda Ostras Espérate A lo mejor hasta lo matan A lo mejor hasta lo matan De hecho Claro El objetivo No me acordaba Cuando he quedado El personaje este He dicho Va Que se enfrente A un montón De los otros Y que A ver si aguanta Tiene 100.000 de vida Lo que pasa es que Dispara muy lento Dispara Le ha quitado 76.000 Hasta que No muere el objetivo No apunta Al siguiente objetivo En cambio Si vas disparando así Hostia Que locura es esta Locura Total Me han quitado Casi la mitad de vida Me van a matar Me van a matar Me he puesto 100.000 de vida 100.000 de vida Lo cual es una burrada No, 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 no Espera Un momento Un momento Mira, mira, mira Los disparos Como vienen hacia mi Vale Ya no me disparan Porque ya Hace un par de actualizaciones Hicieron Por cierto Anda Con cada paso Anda 10 10 metros Mira Desde aquí A los que están lejos Fijaos que La mayoría de sus balas No me están dando A ver Vamos a dejarlo Aquí ¿Por qué avanzas Loco? No Vale Ha avanzado Con lo cual Ahora Fijaos la Oleada De De Balazos Que le están Atravesando El cuerpo Yo creo que no va a durar Mucho O sea Ha muerto Y porque se han separado En dos Unos que estaban aquí Y otros que dispararon Desde allí A lo mejor es que Estos directamente No me veían Y directamente No venían a por mí Pero claro Me he caído en que los romanos Al no atacar a distancia Han muerto todos Y de hecho Los romanos romanos Enemigos asesinados Cero Y ahora ya voy a hacer Un combate En el que no voy a jugar Yo en primera persona Para que no sea Todo el rato lo mismo Voy a añadir un poquito De variedad A este vídeo Y vamos a meter aquí Ahora a 30 Oros gigantes Contra Bueno ya lo estaréis viendo Allá arriba Contra Mil gallinas Juraría que había puesto Como 5000 gallinas Y vamos a ver Porque las gallinas Realmente no hacen Nada Pero casi nada De daño Al doble de velocidad Mira ahí Gallinas power Así que vamos a ver De hecho Yo juraría que había puesto 5000 gallinas No sé por qué Solo han salido 1000 gallinas Se ve que no No sé Obviamente ha sido Fallo mío Pero bueno Vamos a ver Si las gallinas En mayoría Mira mira Es que mueren 40 de cada golpe De estos Las están haciendo mierda No han muerto Ni un solo troll Espera un momento Vale Epic fail Vamos a recalcular aquí El combate Vamos a poner uno Así que bueno Hagan sus apuestas Poned en los comentarios Que queréis que gane El troll gigante O sea Quien creéis que va a ganar El troll gigante O 5000 gallinas Mira voy a coger una gallina De estas Esta Al ataque Corro lo mismo que No Corro más que las otras En serio A ver No corro exactamente lo mismo Digo a ver si cuando la manejas Tú va un poquito más rápido Pero no Por aquí llega este Que los va a reventar Pero Mira voy a cogérmelo yo Y vamos a ver Del primer mazazo A cuantos me cargo No sé Yo creo que van a ganar Las gallinas Esa me apuesta Está en las gallinas Así que Porque son Son 5000 No me acuerdo Cuanto daño Hace cada gallina Por cierto Se ven rojas ¿Qué les pasa? Ah no vale Se ven rojas Porque están atacándome A ver Vale Ya me he cargado A 9 Ostras Espérate que las chafo Las chafo No no las chafo Me había parecido Que las chafaba Ha matado a 17 De un golpe 55 Vale Ha matado a 21 De un golpe Ha muerto Ha muerto ya Tan rápido Yo creía que iba a durar Mucho más Se ve que claro Atacan todas a la vez Pero Le ha quitado 2000 de vida ¿Cuánto daño hace una gallina? Un momento Vamos a comprobarlo La gallina Hace 10 de daño Le han dado 200 ataques O sea 200 veces Le han atacado las gallinas A él para que se muera ¿200 veces? ¿En serio? Vamos a ver 30 ogros Contra 5000 gallinas A ver si No sé Ahora ya Viendo Viendo realmente El potencial auténtico De las gallinas Mi apuesta está En las gallinas Poned en los comentarios Cualquier es que va a ganar En este segundo combate Vamos a ver Por cierto Saludos a Martín Espinosa Que también ha hecho un comentario En el video anterior Que me ha encantado Ha estado muy bien Me ha dicho Vicio no pestañea Así que pestañeo A veces Madre mía Es que mueren Ha muerto 1000 gallinas ¿Ya qué dices? Vale No, no, no Esto vale Ahora Ahora El poder de la gallina Creo que va a quedar Muy mermado Muy mermado ¿Qué dices? Ha muerto 2500 gallinas 2600 2700 1800 1900 3000 gallinas Vale O sea Antes ha sido una masacre Bastante buena Oh Ha muerto 3 Vale Empiezan a morir Empiezan a morir Empiezan a morir Los trolls gigantes Han muerto 4 Vale No, pero no van a morir tantos Han muerto 5 6 Quedan estas de aquí Oh Han matado a 8 A 8 Ya está Han matado a 8 Vamos a ver si 10 trolls Es la cantidad justa Para matar O sea Lo que quiero probar Es la cantidad justa De trolls O sea Que al final Sobreviva solo un troll De hecho No sé por qué Voy a poner 11 trolls Es que cada mazazo Matar 40 gallinas De golpe Claro Como tiene un daño de área El mazo Mira, es que mueren Oh Vale Han muerto 2 2 trolls gigantes Han muerto ya 4 trolls gigantes Oh 5 trolls gigantes Todavía quedan 2.600 gallinas Han muerto 8 trolls gigantes Van a ganar Solo quedan 2 Solo quedan 2 Ha muerto 1 Y ha muerto el otro Ha muerto el otro Quería que Quería Seleccionar al troll último Que quedaba A ver cuánto le quitaban de vida Por segundo Vale Fijaos que ahora han sobrado 2.500 gallinas Con 11 O sea Cuantos menos trolls hay Más efectivas son las gallinas 18 trolls salvajes Del campo campestres Hostia Molaría que me tiran Me acuerdo al ver el árbol Que me tiran Del señor de los años Los Ents No sé Estarían bien los árboles Ahí con las ramas Ahí Golpeando Así que bueno Que empiece el combate Ahora yo creo que va a estar Bastante más igualado Yo creo que Si ganan las gallinas Van a sobrar Muy pocas gallinas Y si ganan los trolls Van a sobrar Muy poquitos trolls Pero muy poquitos Por cierto Saludos a Dennis Andrade Que me ha encantado también el comentario Vale Han muerto Han muerto solo uno Vale Han muerto dos trolls Y han muerto ya más de la mitad De las gallinas Van a ganar los trolls Pero Vamos a ver Han muerto nueve Espérate 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 No Si 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 Van a ganar Pero Justito Y ahora eran Diecinueve trolls Dieciocho trolls He metido La cantidad Al parecer debe de estar en Quince Más o menos Han muerto once Once trolls Muertos Vamos a cogernos a este de aquí Ataca Pam Vale Han muerto Pero fijaros en la vida Como le bajaba Le baja súper rápido la vida Mira Lo cojo Vamos Yo voy atacando Trescientos Cuarenta Trescientos Doscientos Cien Y muerto Espérate Espérate Que solo queda uno Que van a ganar Han ganado las gallinas Vale Tienen que ser Más de dieciocho trolls Gigantes Mi última Mi última apuesta Es que veintiún trolls Gigantes Van a ser Los justos y necesarios Para matar a cinco mil gallinas Vale Ya estaba O sea que todas estas gallinas Contra O que son Cinco mil gallinas Veintiún trolls Que empieza el combate Como por cierto Viendo esto Yo me imagino En estos combates No era históricos Ahí de cuando eran Miles contra miles Los que iban en primera fila Estarían pensando Pero por qué coño Voy yo en primera fila No Esos son los que Los primeros en morir Básicamente O sea que esos eran Los que más acojonados Deberían de estar Pero bueno No muchos han muerto Tres Cuatro No lo sé Creo que ahora Los trolls Van a hacer la paliza De la vida De hecho Estas de aquí Ya están todas muertas Madre mía Espérate que ahora Todavía quedan Han muerto solo ocho trolls Nueve A no ser que estas gallinas Hagan un combate épico La gallina Chuck Norris Molería hacer eso La gallina Chuck Norris Con un montón de vida Y un montón de fuerza de ataque No Fijaos que ahora solo han muerto nueve Y ahora parece que va a estar Bastante igualado Ponga la velocidad normal Han matado ya Solo quedan cinco Y quedan cuatrocientas gallinas Ahora va a estar bastante Más igualado Vale Solo quedan cuatro Solo quedan cuatro Solo quedan tres Vale Si consigo Que solo quede un troll Y gane Solo quedan dos Solo quedan dos Solo quedan dos Solo quedan dos Solo queda uno ¡No! Han quedado 81 gallinas Vale Dieciséis Vale El número mágico Tiene que ser entonces Diecisiete Vale Al parecer Dieciséis trolls Pierden Diecisiete trolls Ganan Y además Sobran Quedan siete Así que El número mágico Tendría que ser como Dieciséis Trolls Y uno más o menos Flejito Por cierto Vamos a probar este combate La ciudad Toda llena De hecho Muchos de estos No respawnearán Porque si están encima De ciertos objetos No respawnean Pero en principio Diez mil vestidos Diez mil armarios Contra doscientos cincuenta Rexes Los Rexes Lo que tienen Es que también matan Al Chafar Así que vamos a ver Si una ciudad El pueblo entero Lleno de armarios Puede vencer a Doscientos cincuenta Rexes Oh yeah Aquí están los armarios Mira, mira, mira Vamos a ver como se ve Esto de este arriba El pueblo lleno De armarios Madre Ah, están hasta En la terracita Esta de aquí Pero mira, fijaos El pueblo entero Lleno de armarios Contra doscientos Los Rexes Ocupan mucho espacio Pero porque son muy grandes Pero son Veinte veces menos De hecho Wow, no, no Fijaos que de los De los diez mil Armarios Solo han respawneado Cinco mil seiscientos Casi la mitad No han respawneado Por estar dentro De edificios Pero mira, mira ¿Qué hacéis locos? Se tiran abajo ahí A la mierda Soy un armario Soy resistente No, no No mueran al caer Perderán algo de vida Porque creo que sí Que hay daño por caída De hecho sí que hay Seguro daño por caída Porque en algunos mapas Si ves que el personaje Se cae de cierta altura Se mata Pero mira, mira Este Mira Te reviento Mira, este por ejemplo De la caída no ha muerto Pero molaría Que también hubiera Hubiera daño Por caída encima O sea Si te cae un armario En la nuca Que te haga daño No molaría Que hubiera ese tipo de daño Daño de ataque aéreo Suicida Asesino letal Voy a cogerme a este Vale, los otros quitan 25 Con cada Con cada No sé Con cada puñetazo Patada Que es lo que hacen los armarios Dan golpes de Te miran fuerte Te dan con el cajón No lo sé Pero fijaos Que cada golpe de estos Además ahora te pone el daño Que haces 3000 de daño En total Vale, se ve que da 1000 Hace 500 de daño Con cada ataque Pero se ve que Mira, a ese Ha matado uno Si le doy a 3 a la vez Me pone el daño Total del ataque A ver Ese por ejemplo Ha matado a 6 de un golpe Este a 3 de un golpe A otros 3 de un golpe Vale, es el daño Acumulado Porque como hace daño De área No solo muerde a uno No sé a cuántos armarios Se pueden matar de un bocado Nunca lo he probado Y nunca lo probaré Pero bueno, a ver Mirad bien Estos de aquí arriba Están en plan de Venga, dejadnos pasar Queremos bajar No ha muerto ni un Rex En serio No ha muerto ni un Rex A ver, ¿los puedo chafar? Hostia, que si los puedo chafar Mira el reguero Que estoy dejando Así mato mucho más ¿Qué me dices? Además Ah, pero no me los cuenta En los kills Fijaos que solo este Este ha matado a 25 Ahora sí A 26 A 28 Aunque he hecho 4.000 de daño Que creo que he matado a 8 Ahí de un bocado No sé No sé cómo está el tema Pero fijaos que ahora Los estoy matando O sea, fijaos ahí El camino de armarios muertos Que estoy dejando Y no me los cuenta O sea, chafarlos Los mata Pero no te los cuenta Como kill Vamos a poner esto Wow, son demasiados Rexes Creo que me van a ganar los Rexes Vamos a poner esto A cámara rápida Han dejado de gritar Han dejado de gritar Los armarios gritando ahí Nooo Vale, cuando hay menos De cierta cantidad Se ve que ya no suena El sonido ese de De jaleo Bueno, humano iba a decir De jaleo de armarios ¿Cuántos armarios quedan? Ah, están ahí abajo Y los Rexes ahí En plan de Que te reviento A ver si Voy a saber tú si los reviento Te reviento He muerto ¿En serio he muerto? Sí que sé Bueno, voy a coger este Y voy a atacarles Por lo menos Pero vale, ya sé que Esos no saltan de ahí Porque si saltan Se mueren Bocado Y bocado Ya está El Team 2 Los Rexes son victoriosos Y para acabar ya Un vídeo que voy a pasar A cámara rápida Hasta el final Ya para ver el resultado Va a ser 50.000 zombies Contra un Chuck Norris Aquí en medio Y vamos a ver Una montaña 50.000 No 50.000 creo que lo hice una vez Vamos a meter 60.000 Madre mía Qué cantidad de zombies No sé dónde está Chuck Norris Así que A ver Que empiece el combate Y está Dónde está Chuck Norris No lo veo Vale, está allí Así que Vamos a quedarnos aquí Mirando esto Y vamos a ver La montañita Que se va La montañita Que se va Formando Vamos a la montañita Vale ya estamos aquí Como veis me ha hecho hasta de noche Aquí en la vida real Y la montaña Esta ha quedado Esto si que En el último video que hice una torre Dije este es el record ¿Qué dices? Pero si está flotando en el aire ¿Dónde está Chuck Norris? ¿Dónde está el tito Chuck? ¿Chuck se ha quedado por abajo? ¿Chuck se ha quedado por abajo? Yo creía que estaría por arriba del todo Bueno o sea fijaos la altura a la que ha llegado Esto Y Chuck está por aquí en medio Hostia que cara pone Vale por aquí no Pero cuando vas por abajo Por abajo si que está hueco Y por cierto No todos han muerto Y de hecho creo que ya no están Ni siquiera avanzando Se han quedado como atascados No sé si es que Chuck Norris Se ha quedado en algún lugar Fijaos aquí está hueco Digo a ver si es que se ha quedado aquí dentro En el hueco Fijaos como se ve desde dentro Pero bueno Chuck Norris está por ahí arriba De todas formas ya no va muriendo Porque se ve que ya La torre ya es Inescalable Pero bueno hasta aquí va a llegar el video Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos ¡Y we're more time! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Oh yeah! ¡Tiene metal power!